La verdad, es de muy buena gente, muy dulcecita Ahorita les contaré también un poco lo de la película Toro de Manga Nosotros hicimos la producción comunitaria Sin un solo policía se hizo la película acá Pregúntenle en la Marleida Y uno de los que estuvo con ella Lo acaban de matar hace, ¿qué? 6 días Pavito ¿Pavito? Pavito ¿Qué? ¿Lo mataron? Si, lo mataron A lo mejor ella ni se da cuenta Porque ella está en En una cosa de los De un programa infantil Es muy chévere, es apelada muy dulce Y es del oriente, ¿cierto? Sí Pueden seguir por acá, miren, por ahí hay más cosas No solamente queden allí Detallen bien los objetos, las cosas Y si se quieren Se traen la M19 allá en esa parte ¿Dónde? No, pues está en contexto de Unos diablitos Sirven Una cara de diablita ¿Qué es? Ah, están invitados Para que inviten a sus compañeros Hagan una comparsa Si no quieren, nosotros les prestamos el vestuario Ustedes no pueden hacer los vestuarios O por máscaras Y los esperamos el 30 de octubre Que tenemos el carnaval de diablos Para que recorran Más arriba lo recorren En el carnaval Ahorita les explicaré De qué se trata No se preocupen No se preocupen, no se preocupen compañeros Que eso la pone otra y ya Ya la pago, pero llena A ustedes que les gusta la fotografía Este espacio acá es espacio Nosotros no cobramos la ruta pero estos videos los subimos a YouTube en un canal que se llama Siloes City Fundación Nueva Luz Ya tenemos 8000 videos Tenemos montados 7800 ¿Cómo se llama? Siloes City Fundación Nueva Luz Pueden agarrar las cosas Jugar con ellas No hay ningún problema Nada, me van a matar a mí también Uno sabe que en esta ruta A uno le cae mal a ver A una persona porque Este man es arrojante Y a ella me va a disparar por eso Mírala ¿Cómo? Ajá ¿Por qué tienen los ojos tapados? Son civiles que fueron asesinados por el delito de la policía En la operación Navidad Limpia en diciembre del 85 Por eso tienen los ojos tapados Y este es un lienzo De algún pintor de acá de Siloes Que estaba por ahí arromado Nos lo regalaron hace unos dos meses ¿Es un pez? No, ese es Pizarro Ah ¿No vive acá? No, venía acá pero no era acá De aquí en Cali, sí Era hijo un admirante Del ejército Del ejército bombiado De la naval Acá está el primer televisor de Siloes El primer teléfono que se... Vuelo de Siloes Tiens Desde al final de la Vuelo de Siloes